Cuando la paz y tranquilidad de una ciudad se ven amenazadas por la maldad de gente ambiciosa y perversa, solo existe una fuerza capaz de evitar un caos total. Él es el Defensor Virtuoso. Lucha y no te entregues, lo noble tú lo proteges, ante el mal tu poder lograrás resaltar. Ataca al enemigo, ampara a tus amigos, ante el mal tu poder lograrás resaltar. No te des por vencido, tu ira tiene sentido. Tú debes luchar por el bien. Lucharás por la libertad, lucharás por el bienestar. Lucharás por la libertad, lucharás por el bienestar. Gracias a Loxito, Alex, Roberto y Erika, dieron con el paradero de Sara, quien fue secuestrada durante la carrera. Alex se apresuró a rescatarla, pero el helicóptero que llevaba a Sara logró escapar, llevándose consigo a Sara. Chris le dijo a Alex que habían llevado a Sara al centro de investigación de Salt Lake. Cuando Alex empezaba su persecución, un hombre vestido con el uniforme de ninja apareció ante él. Alex y Víctor se enfrentaron y por primera vez Alex fue vencido. Hoy presentamos Un Pasado Triste. ¿Qué es esto? Alex, Alex, ¿qué te ocurre? ¿Te sientes bien, Alex? Creo que tuviste una pesadilla. Fue un sueño. Ese hombre era muy fuerte. Es la primera vez que me enfrento a alguien tan fuerte. ¿Estás molesto porque perdiste? ¡Ay, por favor! Fue solamente un descuido de mi parte. ¿Qué? No es verdad. Perdí a la vista de las propias estrellas. ¿Te refieres a las ocho? Sí. Pero todavía me falta un gran camino por recorrer. Estoy demasiado obsesionado con la victoria y la derrota. Seré sincero, Erika. En realidad creí que yo era el más fuerte de todo el mundo. Presiento que otra vez volveré a caer en eso sin darme cuenta. Yo sé que no debo sentir esto, pero estoy furioso. Quiero ganar. Quiero derrotarlo. No soporto pensar que me venció. Es la décima generación del clan Kakakure. A este ritmo creo que jamás podré ver las estrellas. Ay, Alex. ¿Y Roberto? Fue a hacer una llamada telefónica. Quiere averiguar en dónde está el centro de investigaciones. ¡Es cierto, Sara! Tengo que ir a rescatarla enseguida. Pero me pregunto cómo lo va a investigar. No sé. Soy Roberto y quiero hablar con Tomás. Comuníqueme, por favor. Hola, Roberto. Me da mucho gusto que estés bien. He estado muy preocupado desde que te fuiste. No te imaginas cuánto. Estaba ansioso por tener noticias tuyas. Tranquilízate, Tomás. No quiero que papá se entere de esto. No tienes por qué preocuparte. El señor Brian se fue hoy a Washington para tener una fiesta que da el gobierno. Ya sabes cómo es su vida social. A propósito, me dijo que te había visto en Las Vegas. Después hablaremos de eso. No tengo tiempo. Necesito que averigües algo. ¿Averiguar qué? Indaga en dónde están todos los centros de investigación de Salt Lake. También averigua los antecedentes de cada centro. No será difícil si utilizas nuestra red de información. Tengan cuidado. No vayan a lastimarla. Es un material importante. Sí. ¿A dónde se supone que va? Tengo que ir de regreso a Las Vegas. Debo ir por Chris, que cayó del helicóptero. No hay ninguna necesidad. ¿Qué? Le pediré a la gente de Coencan que se deshaga de él. ¿Qué qué? ¿Qué? ¿Cómo te fue, Roberto? Oye, ¿qué haces? Oye, ¿por qué te pusiste de pronto tan agresivo? ¿Qué diablos te ocurre? ¿Estás loco? ¿Y ahora qué te sucede? Eres toda una actriz. Me engañaste completamente. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Pero de qué estás hablando? El centro de investigación que se encuentra en Salt Lake es centro de investigación Durix. Esa facilidad fue construida por la asistencia de Coencan. ¿De Coencan? Entonces fue Coencan quien secuestró a Zara. Pero han estado detrás de Erika todo este tiempo. Todo fue un truco. ¿Un truco? No me lo explico, pero Coencan ha estado detrás de Zara todo este tiempo. Por eso Erika ha estado yendo con nosotros a todas partes. ¡No es verdad! Las piezas empiezan a acomodarse. Constantemente nos repetías y nos repetías que ellos estaban persiguiéndote. Y ahora resulta que tú eres una de ellas. ¿No es así? Señorita Erika Chan. Yo también me sorprendí cuando lo escuché. No podía creer lo que oía. Entiendo la relación que hay entre el centro de investigación Durix y Coencan. Pero ¿qué averiguaste sobre Coencan? No parece ser un centro de artes marciales común y corriente. Coencan es oficialmente una academia de artes marciales. Pero detrás de todo se dice que hay una organización clandestina. Su base está en Hong Kong con sucursales alrededor del mundo. El hombre cargo de esta gigantesca organización es... Carlos Chan. ¿Carlos Chan? Carlos Chan es tu padre, ¿verdad? Por eso te apellidas igual que él, ¿no es cierto? Erika. ¡Contesta, Erika! Llegaste a nosotros porque planeaban secuestrar a Sara. ¿Qué es lo que harán con ella? ¿Por qué la secuestraron? Sí, tienes razón. Soy la hija de Carlos Chan, comandante de Coencan. Pero créeme, yo no tengo nada que ver con lo que hace Coencan. Porque aunque es difícil de creer, yo odio a Carlos Chan con todas las fuerzas de mi corazón. Mi padre está obsesionado con las artes marciales. Y desde que era pequeña, me forzó a aprender Nsane Cane. Nsane Cane es una técnica que ha existido desde tiempos remotos en la provincia de Shantung, en China. Pero mi padre no estaba satisfecho con esta técnica. Mientras más la perfeccionaba, más la encontraba puntos débiles. Por lo tanto, rompió con el reglamento de Nsane Cane, que era una rama de Nsane Cane, y creó Coencan. Debido al increíble poder de Coencan, el emperador de China le temía y fue prohibido durante mucho tiempo. Pero mi padre, quien encontró en este arte el máximo poder, se aprovechó de esta nueva técnica desarrollada por él. Su obsesión por las artes marciales era tan grande, que ni siquiera se inmutó cuando mamá se enfermó. ¡Papá! 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 ¡Mi mamá está muy grave! ¡Está sufriendo mucho! ¡Puede morir! ¡Ven a socorrerla! ¡No me molestes! ¡Ayúdala! ¡Erika! ¡Tu madre falleció! En ese momento le juré a mi madre que nunca iba a perdonar a mi padre, jamás. Le di mi palabra de que algún día iba a derrotar al hombre que la había dejado morir. ¡Te lo agradezco, Loxito! Entonces, ¿por qué te están persiguiendo los hombres de Coencan? Tal vez su padre se sintió mal por lo que hizo y quiere que ella regrese con él. ¡Eso nunca! Mi padre trató de casarme con su discípulo, con un tal Daniel Kaurun. ¡Daniel Kaurun! Coencan ha crecido tanto que tiene sucursales por todo el mundo gracias a Daniel. Mi padre valora grandemente la habilidad de Daniel y decidió nombrarlo su sucesor en cuanto me case con él. Quiero saber qué significa esto. Me gustaría oír una explicación. Eva, ¿acaso no necesitamos los dos a Erika Chan? Sarah Bryan es un material excelente. Por capacidad mental, poder de juicio y habilidad mental en artes marciales. Ella supera a Erika Chan en todos los aspectos. Además, es mejor para ti que el cuerpo de Erika Chan no se use para experimentos. Hay algunos experimentos de prueba que son bastante fuertes. Tú no quieres que haya marcas en su cuerpo, ¿verdad? ¿Estás celosa? No sé. De acuerdo. Esta vez dejaré que te salgas con la tuya. Pero no vuelvas a tomar decisiones sin mi consentimiento. Entiendo perfectamente, amo. Doctora, quiero informarle que Sarah Bryan ya está despertando. Bien. Empecemos las observaciones. Alex, Roberto, Erika, ¿en dónde me encuentro? Empecemos las observaciones. Meta a los robots. Sí. De acuerdo, Sarah Bryan. Ian, muéstranos lo fuerte que eres. Tendrás que pelear. Que empiece la observación. Empecemos la observación. Activen los robots. El daño este es 764. Justo como lo esperaba. 792, 816, 914. Espléndido, maravilloso, Sarita. ¡Roberto, socorro! Vaya, ¿qué lugar escogimos para quedarnos sin combustible? Si hubieras llenado el tanque en Las Vegas. No estábamos en condiciones de hacerlo. Les agradezco que hayan creído en mí, muchachos. No creas que puedo confiar en ti fácilmente otra vez. ¿Qué? Pero mis dudas hacia ti no me van a llevar a ningún lado. Nuestra prioridad ahora es llegar a Salt Lake. Pero primero debemos buscar una estación de servicio. Necesitamos combustible para el camión y también para nosotros. ¡No! Sí. Ya veo que tú te estás quedando sin gasolina. ¡Vaya! ¡Comida! Pensé que me moriría de hambre. ¡Allá voy! ¡Woohoo! ¡Ale! ¡Ale, Alex! ¡Espera un momento! ¡Ah! Y es un caso perdido. ¡Yujú! ¡Comida! Bueno, tú espera aquí, Erika. Yo voy a ir por un poco de gasolina. No tiene caso que vayamos los dos. ¿Y para qué me quedo aquí? Porque hace demasiado calor. Quédate a descansar. Te lo agradezco. ¿Y ahora qué te pasa? Aquí no hay nadie, ni tampoco hay comida. ¿Qué vamos a hacer, Roberto? Me pregunto si, por casualidad, habrá alguna máquina que haga hamburguesas. Definitivamente me doy cuenta que no te puedes quitar la comida de la cabeza, ¿verdad? Por lo menos voy a ver si existe algún baño por aquí. ¡Ya vengo! Está bien, pero no te vayas a quedar a dormir ahí. Ya se tardaron. Hemos estado esperando, Erika. ¡César! ¿Cómo me encontraste? Eso fue muy fácil, pero será mejor que no intentes nada. Yo ya no puedo soportar más tonterías. Necesito llevarte conmigo junto con el cadáver de Alex Yuki para poder vivir en paz. ¿El cadáver? ¿Qué estás tramando? Ya lo verás. ¡Corre, Loxito! Te va a sorprender mi inteligencia. ¿Por qué no nos sentamos a ver el espectáculo? Vamos a ver fuegos pirotécnicos con cien galones de gasolina. ¿Ah? ¡Roberto! ¡Alex! ¡Corran! ¡Corran! Los mandé al infierno. ¡Alex! ¡Roberto! ¡Mennacca! ¡Ora es tu turno! ¿Qué pasó? Y pensar que un practicante de artes marciales hace uso de estas artimañas. Se va a arrepentir, ya verás. ¡Roberto! ¡Alex! Las personas no deben lastimarse. Ni a sí mismas, ni a los demás. Mi filosofía está basada en esta creencia. Pero estas ideas no se aplican a aquellos que han ido por el mal camino. Nosotros nos encargaremos de cualquiera que no sepa cómo debe comportarse. ¡Allá vamos! ¡Ahora morirán! Azen, que nunca será mejor que Cuenken. ¡Recuerda! ¿Estás bien? Esta es la tercera vez que me enfrento a ti, mocoso. Pero ahora sí será la última. ¡Cuidado! ¡Taitori-sencia-kyu! ¡Alex, te va a patear! ¡Dopocho-shitsu! ¡Dopocho-shitsu! Es una de las patadas del Hakyokuken, la cual requiere de mucho impulso. Esta patada aplicada con la punta del pie apoyándose en las extremidades inferiores causa mucho daño al oponente. Fue un milagro que lograran salir con vida de esa explosión. Cuando la cuenta del medidor de gasolina seguía disminuyendo hasta cero, algo estaba mal. ¿Cuánto tiempo más tenemos que seguir antes de llegar a la siguiente estación? Como unas 20 millas. ¿20 millas? Eso es más de 30 kilómetros. Yo no puedo seguir. Estoy completamente sin combustible. Continúo empujando y deja de quejarte porque Sara nos está esperando. ¡Vamos, levántate! ¡Ah, no! ¡Ya no puedo! ¡Me muero de hambre! ¡Ay, arregla de quejarte, niño llorón! ¿Un niño? Pues tengo mucha hambre. De aquí no me moveré hasta que me traigas de comer. ¡Quiero mi botella de leche, mamá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!